Che, hace tiempo quería contarles cómo es que mis canciones salen, y cómo las hago y cómo las escuchan, cómo mis canciones son una realidad, ¿verdad? Cómo hago todo esto. Y nada, les voy a contar. Así que, bueno, de principio, las escribo, las escribo, acá empieza, las escribo yo, las produzco, las mezclo, producir es nada, agregar qué instrumentos poner, en qué lugar poner la voz, todas esas cosas. Producir es eso, también grabar la voz, es decir, acá pongo este coro, acá pongo esta cosa. Eso sería producir, elegir instrumentos, elegir dónde iría cada parte, qué tendría, si puedo antes escribir yo, eso es la parte de producir, escribir, ya sabemos cómo es la letra. Después las mezclo. ¿Y qué es mezclar? Mezclar básicamente es agarrar todos los elementos que vos elegiste y hacer que sea un sonido coherente, o coherente en lo que está en tu cabeza, ¿no? Porque coherente según quién, es subjetivo la coherencia. Pero según lo que vos tenías en tu cabeza, que esa mezcla de instrumentos sea etérea, según lo que está en tu cabeza. Entonces hago eso también, las mezclo, o sea, mezclo mis canciones. Mezclar, ¿qué sería? Para los que no conocen ese término, es como, ¿qué haces? ¿Haces así? No, en un programa, agarrás y toqueteás unas cosas y ecualizás, comprimís, saturas, nivelas, ubicas en espacio, a las cosas, en frecuencias. Cuestión, que agarrás y haces que algo que suena como un quilombo de cosas y un... ¿Cómo se puede decir? Es decir, como un bowl de fruta, carne, que tiene de todo y hacer que quede rico. Tipo, es como si fuera que agarrás y te dicen, bueno, acá vamos a meter carne, vamos a meter un poquito de manzana, un poquito de pere, y vos decís, pero un huevito más también, un poquito de salame, y vos decís, esto va a ser un asco. Bueno, y el trabajo de alguien que mezcla, que bueno, en mi caso lo hago yo a mis propias canciones, es agarrar y decir, hacer que eso sea rico, ¿verdad? Con los elementos que elegimos. Aunque, si vamos a hacer una comparación, elegimos elementos que hagan sentido uno con el otro. A veces no, a veces se busca contraste, pero la mayoría de las veces se busca que hagan sentido, ¿verdad? Entonces, nada. Tampoco es que se pone cualquier cosa por poner. Pero a veces está bueno hacer como un contraste grande en el sonido. Nada, eso es la mezcla, básicamente. Y después está la masterización, que también las masterizo en mis canciones. Básicamente es el paso después de la mezcla. Una vez que ya está todo, es hacer que la canción esté lista para que la escuchen, para las plataformas digitales. Que esté en el volumen correcto, retoques de ecualizaciones, saturación también, qué sé yo, esas cosas, limitaciones. Nada, cuestiones técnicas, pero básicamente masterizo mis canciones, hago que estén listas para las plataformas digitales y para todos los lados donde se van a escuchar mis canciones. Eso es masterizar, básicamente, a cortos términos. Y después ilustro digitalmente las portadas. O sea, las portadas que ven, donde yo estoy en ciertas posiciones y en ciertos lugares, nada, están hechas con mi mano en una tableta. Mientras miro la pantalla de la computadora. Les voy a mostrar la tableta. Esta. Esta tableta, y esta es la marca de mi mano, calculo. Esta tableta. Con esta tableta ilustro mis portadas. Las portadas que ven ahí. Y cómo ilustro mis portadas. O sea, cómo me pongo las poses. Cómo hago esas poses en las que me ven. Me grabo en el celular. Me grabo haciendo la pose que tengo en mi cabeza. Porque yo ya tengo la portada en mi cabeza que quiero hacer según la canción. Entonces digo, bueno, para esta canción quiero estar haciendo tal cosa, tal posición. Entonces, si quiero estar haciendo una posición rara o algo, me grabo en el celular haciendo esa pose rara. Y después nada, me ilustro adentro del paisaje que también tenía en mi cabeza. Y hago el paisaje, qué sé yo. Y hago que todo, tome una coherencia y que todo sea realista. Y que se vea realista. Eso es lo que hago. También las ilustro. Y bueno. Entonces básicamente escribo mis canciones. Las produzco. Las mezclo. Las masterizo. Y le hago la portada. Las saco a pasear, le corto las uñas. El saco a pasear al perro también. Pero nada, eso. Eso es el resumen de cómo mis canciones son una realidad. Cómo salen. Bueno, las hago de principio a fin. De pie a cabeza. De pique a pique. Qué te iba a decir. Y bueno, nada. Eso, qué sé yo. No hay más. Así es como hago mis canciones. ¿Y cómo aprendí a hacer todo esto? De manera autodacta. Nada, en la compu. En la compu. Hay YouTube, foros, YouTube y... YouTube y foros y YouTube. Hoy en día tenés el ingeniero de mezcla de Coldplay. Y de tus artistas favoritos. Y en videos de tres horas explicándote cómo hacen tal cosa. Nada, cualquier cosa que quieras buscar o que quieras aprender la podés encontrar. No es el único camino. Hay gente que aprende con gente en persona. Yo soy una persona muy autodacta. Siempre lo fui. Entonces es mi manera de aprender. Pero no es la única. Así que nada. Si querés aprender algo y sos autodacta. Seguramente lo puedas hacer. Pero si sos de esas personas que... Que prefiere y le sirve más aprender en persona. O alguien que le... Que le enseñe particularmente. Que te enseñe particularmente. Bueno, ahí ya. Hace la tuya. Y también mucha práctica. La práctica es muy importante. Antes de sacar mis canciones hace ya un año y pico. Estaba estudiando producción, mezcla y masterización. Ah, masterización no tanto. Pero producción y mezcla sí. Hace un año y pico. Y después de un año y pico de estudiar. Todo eso me animé a sacar mis canciones. Que ya venía grabando. Así que... Sí. Mucha práctica. O sea, mucho estudio. De preparación. Y después muchísima práctica. Tipo, ahora tengo publicada 45 canciones al día de hoy. Pero la verdad es que de esas 45... Hice... Tres veces más. O cuatro veces más. No sé la verdad la cantidad de canciones que hice. Pero hice muchas. Cientas de canciones. Y esa es la gracia, ¿no? La práctica. Nada... Nada te va a enseñar más que la práctica. Y eso... No, lo fui aprendiendo. A través de mi vida. Pero... Con esto de la producción, de la mezcla y la masterización. Y de cómo algo tiene que sonar. Y de... No hay una manera correcta, la verdad. Pero... Pero bueno... Fui aprendiendo un montón de cosas. Y a escribir también. Y todo eso... Con la práctica. Escribiendo. Y produciendo. Y mezclando. Y masterizando. Y... Y también teniendo errores, ¿viste? Mis primeras canciones... Fueron un parto de sacar. Tipo, estuve mucho tiempo. Estuve un mes haciendo cada canción. Dedicándole... A cada canción. Y después, bueno. Empecé con... Dos. Y después una por semana. Y después hice lo de... Una canción por semana. Por... Por... Como ocho meses. Nueve meses. Pero sí. Es un proceso largo. Hasta llegar acá. Hasta llegar al punto en el que... En el que... Ya... Ya no pienso tanto en lo técnico. Para tanto y nada estuve... Tanto y nada es mi tercera canción. Estuve... Un fin de semana entero mezclando las voces. Tipo, ecualizándolas para que suenen bien. Porque todavía no... No sabía bien. Entonces... Estuve... Tipo, terminaba de ecualizar la voz. Decía... Ok. Y la borraba. Y la hacía otra vez. Decía... Ok. Y la borraba. Y la hacía otra vez. La hacía hasta que se escuchó bien. Y se escuchó como yo quería. Pero bueno. Eso me sirvió para... Para ahora nada. Poder al toque. Saber y escuchar dónde están las cosas que quiero... Hacer que suenen de cierta manera. O que tienen ciertos... Resonancias o problemas. Para resolverlo puedo detectar y resolver súper rápido. La verdad no me da este trabajo. Y se me hace súper fácil. Y desarrollé... Muy bueno oído. Pero bueno. Llevo tiempo. Aprendí... Y puse en práctica. Y adquirí la experiencia sobre lo que necesitaba a nivel técnico. Lo suficiente como para poder concentrarme más en lo artístico. Y en lo expresivo. Que eso es súper importante. Porque al final lo único que importa es uno. ¿Verdad? El arte en sí. La tecnicidad. Es muy importante tenerla. Y ya la tuve... Y ya la tengo al punto en el que... Al punto en el que ya estoy listo para poder atacar el lado artístico. Cuando tengo alguna idea. Y ok. Tengo que hacer esto de esta manera. Con esto. Ta, ta, ta. Así que... Nada. Eso. Nos vemos.